Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, como habéis visto en el título, si me matan se acaba el vídeo Esta idea la vi hace un par de semanitas y se está haciendo bastante viral entre la comunidad anglosajona etc etc Y bueno, es tal cual, vale, solo que ellos suelen poner, obviamente no si me matan porque Coño, estaré un poco feo, ¿no? que maten al chaval y se tenga que acabar el vídeo No, como yo lo he visto es, por ejemplo, si digo la palabra tal, se acaba el vídeo Si digo no sé qué, se acaba el vídeo Pues yo he dicho, hmm, eso hay que traerlo para el R6, ¿en qué sentido? Pues bien, estamos inigualadas, estamos en este caso, bueno, estoy yo solo jugando, ¿vale? Sí que es cierto que no he calentado siquiera, por lo que todas probabilidades dicen que voy a morir en nada de tiempo ¿Qué va a pasar? Pues bien, en el momento que me maten se acaba el vídeo, tal cual, no hago ni despedida O sea, en el momento que me maten se acaba, ¿vale? tal cual Así que nada, les diría que agradecer obviamente un buen like si queréis que hagamos más retos de este estilo, ¿vale? Por ejemplo, en vez de si me matan acabo el vídeo, si digo la palabra, no sé, alguna palabra que suele decir yo mucho Como por ejemplo, vale, que es una palabra bastante típica, que suelo decir bastante Pues se acabaría el vídeo Lo dicho, este vídeo va a ser bastante cortito O eso creo, la verdad, no creo que en una igualada no muera No vamos a engañarnos Y además, lo dicho, estoy sin calentar Es bastante tempranito, me acabo de levantar Vamos, que está todo preopicio para que muera Y encima estamos en ataque La madre que me parió Vamos a caer un blast, Virba Vamos a jugar lo más safe posible Porque a ver, mi intención también es obviamente ganar esta partida Pero la intención de vosotros es que yo muera, ¿no? Obviamente, porque si no el vídeo no tendría gracia ¿Imagináis que no muero? Si no muero en toda la partida, tendría que seguir jugando hasta que muriese Madre mía, eso sería un buen challenge Pasa que no morir en una igualada es bastante complicado Depende más de la suerte que de otra cosa, sinceramente Pero bueno, seremos capaces en este caso de aguantar una sola ronda de ataque Yo creo que no, ¿vale? Así que, bueno, no sé Espero que os esté gustando mucho el tema de los nuevos overlays y cositas que he puesto ¿Vale? El tema de animaciones, de esa cabeyra subiendo ahí Y toma, suscríbete Y toma, dale a like Y toma, activa la campanita Vamos, si no lo habéis visto ya, ahí está al salir Pero yo creo que sí Uy, estoy nervioso, ¿eh? No me ha engañado, estoy muy nervioso Ya sabéis que si ponéis mucho este vídeo, pues... Pues bueno, pues haremos más retitos O haremos una segunda parte, o una tercera, o una cuarta En la que vosotros queráis, ¿vale? También digo una cosa Que con este vídeo no voy a monetizar Porque, bueno, pues porque no puedo poner anuncios Ya que no llega a 10 minutos Vale, están en servidor, están arriba Salen, salen, capítulos Tenemos una Valkyria Tienen un Legend Ahí va a abrir una rotación Y va a abrir de todas maneras Vale Os lo prometo Como muera de... Como muera, se acaba O sea, ni despido Es un... Tal cual, ¿vale? Así que... No sé si hacen apuestas ¿Cuánto creéis que iba a durar? Decídelo en los comentarios Yo creo que ha sido demasiado tocho, ¿eh? La verdad, no voy a engañaros Y eso, lo vi de la comunidad anglosajona ¿Vale? Y pues eso Digo, vamos a ver qué tal está Digo, ah, pues mira qué chulo Qué entretenido ¿Le he dado yo? No, no Madre mía Guau, imaginaos cómo estoy Guau, tiene muy nervioso, ¿eh? Se mira que no suele estar nervioso Mientras juego y tal, pero... Estoy bastante nervioso Más que nada por eso No he calentado Siquiera, no he hecho nada Vale, si la Doca Va a entrar por aquí Yo entro con Doca Doca, hermana Venga Que se viene Se viene Se viene Espera, es que se viene O es que no quiero morir, ¿eh? C4 No quiero morir, ¿eh? Estaba complicadito Ya me he roto todo el cudo Estoy más cagado que ya, amo Estoy con el mojón metido en el culo Dobramos F***